Bueno señores, el lado oscuro ahí empieza con un saborcito porque se entraron a Jalones de Greña Mácara contra Cabellera se tiraron el gobierno actual con el gobierno de Leónel Fernández miren, todos saben que yo vengo del gobierno de Leónel Fernández, eso yo nunca voy a venir y que no, mi cariño y respeto a Leónel Fernández toda la vida ustedes pueden acabar lo que ustedes quieran ahora yo llevo mi proyecto independiente, estamos claros yo no tengo espacio en el PLD principalmente no porque no hay gente buena, si hay gente buena pero el danilismo ahora mismo está como Drácula con los colmillos afuera entonces yo como que soy como una especie de ajo cruz y anticrito a la vez para ello, entonces es difícil y yo lancé mi proyecto, yo creo que podemos hacerlo independientemente que haya candidaturas yo quiero organizarlo ustedes hermanos yo no quiero que pase lo de Venezuela en Venezuela Hugo Chávez era la oposición llega al poder trató de hacer un golpe de estado le dieron un cocotazo y lo trancaron lo soltaron llegó al poder acabó con la oposición él era lo nuevo, el salvador acabó con el país entero todo, igualito que Danilo dijo que iba a hacer muchísimas cosas y que no le iba a poner la mano al sector privado hizo exactamente lo que ha dicho igualito que Danilo, una cosa como enfermiza son hermanos los dos parece bueno y miren que son amigos de Maduro también Danilo y Maduro tienen atalíos de dos mil millones de dólares que involucran a Danilo Medina un caso de lavado con PDVSA según dicen fuentes internacionales o sea que yo me atrevo a decir que a él deberían darle una investigacioncita por eso y despacito así por lo deberé pero cada quien a Dios que reparta suerte dice el dicho entonces llegó Hugo Chávez de baratoto negoció ahora con la oposición y Venezuela se está muriendo de hambre y no hay oposición la oposición sabiendo que se lesionaron falsas ayudaron aquí y allá y ahora se está muriendo todo el mundo de hambre y nadie está haciendo nada dos o tres piedrecitas de dos o tres gente y más nada eso se llama no organizar el país está a punto personas mueren de hambre de inanición por falta de medicina en los miles y miles y miles claro esos son datos de gente que yo sé que vive allá de diferentes lugares de diferentes grupos porque eso no sale en la noticia porque ellos tienen todo comprado nosotros estamos en el preludio de eso mismo Danilo era el diferente el que se yo que este gobierno ha endeudado el país ustedes hablan de que no que cuando Leonel mire de Leonel tenemos lo elevado de Leonel yo no estoy defendiendo que Leonel vaya o no dejen sus chismes que a ustedes les encanta de una vez tranquilo que yo estoy llevando mi proyecto dejen eso pero hay que ser sincero del gobierno de Leonel usted tiene elevado metro de todo de todo en construcción lo que se robaron los funcionarios que siempre se roban pero lo que se robaron esos abusadores porque hay un par de abusadores nadie va a negar eso yo creo que con mi pueblo tuvieron más pero independientemente de todo esos abusadores se llevaron medio país ok lo que se robaron en esos 12 años de Danilo que el ministro administrativo de la presidencia era Danilo y la mayoría de esos minorionarios son los que le pusieron al poder en el 12 entonces hay que ver quién fue que quién dónde fue el ñao pero no hay problema échenselo a los alumnos si ustedes quieren son 12 años le vamos a meter los cuatro dipólitos y un desfalco nada más lo de Baninter fueron 2.7 billones de dólares salió una revista estadounidense sobre un levantamiento en Inglaterra sobre los diferentes casos graves de fraude bancario 2.7 mil millones de dólares le sumamos ahora los 10 años de Balaguer los últimos 10 le sumamos Jorge Blanco que duplicó la tasa del dólar y le vamos a agregar con una papita con queso a don Antonio Guzmán y Sonia y todo ese grupito de gente divertida también están incluidos entre todos esos todas esas personas no hicieron la misma deuda que Danilo en 7 años en 6 años así que no me den cotorra no me den cotorra que lo que ha pasado el 2012 ahora no tiene parangón y un presidente envuelto en Odebrecht y un presidente envuelto en temas con PDVSA y que si o que al lado de Maduro con un dictador abusador de gente y está implantando el mismo sistema dijo jamás vuelve esto es solo un periodo es para resolver que yo vengo ok bien llegó el 12 pim pam en el 16 una entrevista con Alicia dice no bueno miren lo que pasó fue que yo me refería a 3 y 4 periodos o sea una franca mentira llega al poder y ya está mandando al comunicador del palacio que no me digan a mí que en esta pseudo dictadura todos lo tenemos agarrado Marchene iba a decir eso si Danilo no le decía porque Danilo le mete un librazo en la cabeza que lo desconecta no me vengan con eso que yo vivo aquí yo me conozco lo que hay y lo que no hay yo si me conozco lo que hay adentro y he trabajado con presidente y he trabajado y a mí no me vengan con cuentos que también conozco a Danilo tiene cosas buenas y tiene cosas malas pero en lo que es administrador y que se hace lo que yo diga eso está claro y el presidente ha hecho que todos los contratos del país pasen por el despacho y por donde Peralta y que se lo pasen por su despacho lo cual lo aleja a él de cualquier posibilidad que si se arma un lío de una persecución legal porque él puso a que todos los papeles le llegaran a él o sea es una locura en cuanto al control pero él es un tipo que controla entonces Marchena viene y dice que el pueblo no quiere más señores Daniel no tiene más de 32% en encuestas reales no tiene más de un 32% y eso es solamente ese 32% ¿dónde está ese 32%? en los campos donde no hay comunicación donde hicieron un liceito entre aquello y lo otro caballo pero con lo que se ha tomado prestado y se ha dilapidado en este gobierno yo creo que aquí debería haber hasta monje Chaolín traído del Tibet para que practiquen con nosotros deberíamos saber meditación inglés, alemán chino, tailandés deberíamos saber de todo porque es que aquí se ha dado un palo un palo económico a la realidad dominicana cuando Marchena salta y deja dicho que Danilo va a la reelección diciendo que el pueblo lo quiere lo quiere mi hermano pero en tu casa Marchena viejo porque a ti te va bien tú me entiendes entonces en tu casa seguro que todos tienen que querer a Danilo si fuera así yo no digo que cualquiera lo quisiera yo no creo en eso en debenderme pero hay gente que y es cierto y él lo dijo yo me fui cuando Leonel con Danilo porque sus ideas eran mías él es un tipo leal nadie le va a quitar que él es leal a Danilo eso es cierto pero nadie va a quitar que él dijo lo que tenía que decir él hizo lo que tenía que hacer que era lo que su jefe le dice tira esa guanabanita ve como yo voy porque ya todos los que iban a presidencia estaban dentro del anillo del presidente de repente todo el mundo se acopia ¿ustedes creen que Gonzalo se le quitó la idea de ser presidente y tiró un panfleto de senador porque se le cayó un comete en la cabeza? no eso fue lo que le dijeron él presivaba agacha la cabeza hasta que él decida entonces él tira esa bolita entonces ¿qué hace Almeida? porque yo le digo una cosa señores usted sale a la calle ahora usted sale a la calle no me venga a hablar a mí usted sale a la calle ahora y usted sale a la calle hace 10 años que era el 2008 y había 10 veces más cuarto en la calle que ahora ahora estamos jalando aire como un power flow esto está fuerte aquí la economía está fuerte la realidad dominicana es que la economía está al borde del declive drástico no un declive bueno un poquito peor no 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 es alejosicarnos que vamos y perdóneme hoy tengo el vocabulario muy quizá un poquito demasiado suelto en cuanto a no hablar con finura y sofismo que tienden a hablar los abogados pero lamentablemente la realidad dominicana es de todos en Venezuela entonces a mí me molesta mucho la indiferencia de esa clase media que usted cree que porque se compró una jipetica Tucson una Cherokee yo estoy bien y se compró un apartamentico caballo mire aquí llega una crisis usted va a comer piedra en el suelo y se va a morir no se haga indiferente buen menso no se haga indiferente caballo porque usted no es ultramillonario cuando llega la crisis usted lo que va a porque usted no tiene ni bola porque le ha demostrado que no tiene bola que nada más le importa a usted y cuando usted salga a la calle nadie le va a creer porque usted lo fue un indiferente y el que lo trató a usted y lo vio indiferente se va a acordar que usted fue un indiferente y lo van a abandonar caballo salga salga a trabajar en una unidad por ejemplo yo tengo interés mi interés bueno si aparece una posición y tengo una oportunidad de servir al pueblo lo hago pero mi interés es organizarlo hermano mi interés es organizarlo es organizarlo para que usted tenga una voz para que cuando ya ya le di en el palo a la ciega a la oposición llegó Danilo arrasó con todo y ahora la oposición está así mire que usted cree que fue eso así el cometa tan cansado que usted cree que usted cree que pudo ser eso no hay nada que hablar verdad entonces y porque nadie habla lo mismo que en Venezuela entonces no podemos gracias a Dios que lo están haciendo adelantado porque yo hago notar y yo de verdad yo a veces y uno yo no lo puedo hacer porque yo tengo un compromiso con el pueblo pero hay veces que yo quisiera sentarme en palacio y asesorarle un poquito porque yo veo que aceleran todo como un descuadre pero pero claro no lo haría pero lo que quiero decir es están haciendo lo mismo que en Venezuela pero adelantado claro la crisis está ahí lo que pasa es que estamos viviendo una burbuja pero esa burbuja se va a empezar a explotar ahora y si no nos organizamos no vamos a tener voz por eso que usted ve que le dan un palo matan a alguien por su casa lo atracan y usted lo pone en internet usted sabe lo que pasa nada pasa macho antes pasaba la gente se hacía eco hoy se hace más eco que antes y no pasa nada porque ya no importa usted no es nadie usted no está organizado no puede hacer nada va jodense esa es la realidad dominicana ahora mismo entonces antes que lleguemos al declive total vamos a organizarlo porque lo único que da poder es la congregación de personas para poder hablar para poder expresar una voz que represente un grupo de personas que pueda hacer temblar y dar respeto al gobierno porque no hay democracia nunca hay democracia donde no hay posiciones contrapuestas donde no hay pluralidad de ideas que se escuchen al mismo tiempo y que decida un mandatario de acuerdo a sus afectos pero también al respeto del pueblo entonces Almeida molesto porque la reelección no va dentro del PLD nadie el PLD señor ustedes también catigan al PLD no lo digo por mi situación ustedes catigan al PLD pero es que Danilo no es el PLD Danilo es un grupo de personas aquí se ha dilapidado más que en 25 años de diferentes gobiernos malo, bueno y terrible 30 años perdón todo eso se lo han ñampiado se lo han ajustado en estos 6 años y lo único que ha hecho esto empeorarse entonces el partido entero de toda esa comelona que nadie entiende donde está porque hicieron la segunda línea del metro de que para seguir el proyecto que se yo que y nunca la terminaron la inauguraron y nunca terminó ¿qué consecuencia? no sé qué se dice pero es que hay un audio ahí que ustedes habrán escuchado que es una broma que dice la coincidencia de que no hay nada y se han deudado más al país que nunca ¿qué quiere decir eso? se han hecho rico un grupo de personas y después para abajo no hay ni una los otros gobiernos se llevaron un 5% cada uno y cuidado y llovió para abajo entero entonces ¿qué ocurre? y no me refiero cuando llueve para abajo mi querido que usted tiene que picar porque usted deje de estar esperando usted la comelona del partido vote porque usted cree que algo va a ser mejor porque usted no hace nada con 8 mil pesos hoy si dentro de 3 semanas hacerme una crisis usted lo que se va a morir de hambre mañana piénsela con la cabeza entonces ¿qué ustedes quieren? ese 5% no era solo para el partido es que en ese 5% comparado con lo de ahora que se que se perdía no era solo para lo del partido era para lo de arriba para lo de abajo para la economía para los empleos para el empleo en general porque cuando el dinero circula hay trabajo mi rey si tú esos cuartos que se han volado en estos 6 años que son muchos el doble de cuando Baraguer en el 78 después de esas recogías ya que han hecho si se hubiera repartido entre muchas personas la economía se dinamiza aunque haya una deuda se refleja la gente compra más vehículos la gente compra más casas la gente compra más esto señores la gente que compra casas la mayoría son lavadores pero vaya a un edificio y una gente compra 5 apartamentos la cosa no está tan buena caballo y usted va a otra torre también el mismo tipo o un primo del tipo compró 5 o 4 más señores aquí no hay cuarto eso no es verdad entonces cuando si lo coge un grupito eso se vuelve un monstruo de papel león porque el billete no es lo que va a salvar la situación económica suya porque a la larga la corta todos ustedes van presos Danilo tiene una oportunidad de salvar su imagen y su figura si lograra hacer un cambio radical y entregar a unos cuantos pero le tiene miedo a la soledad y cree que con dinero se resuelve todo cuando hay hambre León bueno no León no León cuando hay hambre Danilo Medina se acabó se van todos ustedes y aquí no vamos a esperar que pase lo de Venezuela aquí todavía estamos despiertos y vamos a salir a la galleta o lo que haya que hacer o echarle el voto porque el 20 viene y ya ninguno está durmiendo y tú lo que tienes es un 32% ¿entiendes? la trampa que tú hagas si es demasiado si tú te metes en un 20% de la población en trampa aquí vamos a un maldito lío y tú sabes que al final entonces sí te van a salir a buscar piensa en tu futuro no le hablo de usted porque yo no creo que tengo que hablar de usted o con irrespeto lo que usted ha hecho con mi país entonces yo no tengo que respetar a usted usted ha mentido en la cara de la población en el 12 nos mintió en el 16 nos vive mintiendo todos los días y tuvo la cachaza de defender la administración de Gonzalo Castillo un hombre que del 12 al 16 cambió renovó renovó triplicó su declaración jurada su billete ¿cómo se dice eso? hay una ley para eso la 311-14 sobre enriquecimiento ilícito por lo menos debería haber una investigación por eso y no lo hay y usted lo felicitó por la buena administración es que usted cree que son inmortales el hermano de Gonzalo Castillo Ricardo Castillo tiene una fuerza militar aledaña al sistema donde anda gente vestida de militares sin nombre ni nada usted lo va a usar para matar a gente ¿por qué Ricardo Castillo tiene que tener esos militares? ¿quién carajo ese hombre? un coronel y aquí que tiene ese cuadrón que es un cuadrón de la muerte que usted tiene mire somos muchos nos amamos poco entonces bajo toda esta circunstancia el presidente ha sido necio y obcecado para escuchar las necesidades de su pueblo y la situación como está el sufrimiento económico que tenemos y la falta de esperanza el desempleo de la mayoría de los profesionales un 50% de los jóvenes profesionales no tienen empleo que uno tiene que de guabinarse yo tengo maestrías y tengo todo lo estudio del mundo y yo vivo de ayuda a amigos que me echan una mano porque el que lucha con el gobierno lo aborcan pero entonces yo me pongo a mirar al lado y yo veo que a los otros si le va mejor ganan su dinero y eso y aquello pero todos los meses se le va volviendo como sale y hago el dinero ya y no es porque tiene cosa lujosa porque se está acabando el país y usted se lo está llevando a su casa Franklin Almeida viene y le dice a Marchena tumba polvo por un sueldito Marchena se riega y le dice tú ganas 250 mil pesos al mes sin trabajar Marchena cometió una estupidez porque ese dinero esos 250 mil pesos se lo están dando una persona del comité político del PLD sin trabajar y lo está admitiendo el comunicador del gobierno de que ellos tienen una botella alguien del comité político por ser del comité político y que debería alinearse porque está cobrando esa botella y eso fue lo que él dijo ese es el mensaje no fueran palabras textuales pero ese es el mensaje ¿entiende? entonces el jefe es decir Danilo Medina le paga botella a gente del comité político para que hagan lo que él quiere entonces no me hablen del PLD señor está secuestrado el PLD y el PLD no apoya a Danilo por eso Danilo está con la primaria abierta le dieron el palo le metieron presión sabía que no iba a poder hacerlo y que está haciendo ahora declara inconstitucional el transitorio para que él no se volviera un dictador le hicieron un transitorio en el 2015 que él no podía volver en el 20 porque ya ya ustedes saben ya se le vio que cuando una gente dice mentira en el 12 ahora quiere cambiar la constitución bueno está bien tú quieres dos chances como se la da a otra gente pues está bien te lo vamos a dar pero te va a poner un transitorio para que no se te ocurra volver para que tú no interprete que la ley no es retroactiva y que tú lo hiciste ahora porque antes no lo hacía porque a Leonel se le ofreció eso y él dijo que no la modificación se renovó en el 10 él podía ser elegido en el 2 bajo la teoría de usted y él no lo hizo porque se respeta la constitución porque es algo que hay que tener sentido común hay que tener sentido común no importa si usted es de Batman de Robin de quien usted quiera es que hay que respetar ese papel lo único que no lo respetaron son los que han destruido este país y los que han abusado de los derechos humanos coincidencialmente usted está trabajando para eso le ponen ese transitorio un grupo de carajo a la vela ahora vienen a demandar inconstitucionalidad de eso se te cayó la primaria abierta porque el PLD no te iba a apoyar porque tú no estás gobernando con el PLD Danilo Medina está gobernando con Danilo Medina y sus compadres y sus cuñados y con cuñados y etcétera etcétera porque el súper de banco es con cuñado el que suple de transformadores que se yo que es cuñado el otro que se yo que aquí yo voy a tener que hacer un programa del árbol genealógico del presidente porque aquí esto está de apaga y vámonos miren como admiten que al comité político le dan sueldo botella para esperan que hagan lo que ellos quieren presidente yo creo que usted debe olvidarse del 2020 usted salga y usted se graba adentro de que usted va a tener que entregar dos o tres de sus amigos no le avise porque le van a dar el palito por atrás pero y usted sale tranquilo esto ha sido un desastre pero usted es el jefe en la cabeza de la serpiente y hay que darle una vía de escape y se la podemos dar pero usted tiene que entregar unos cuantos y usted tiene que desmontar lo que está pasando si no entonces cuando llegue la situación difícil como dicen los norteamericanos no negociamos con el terrorismo ¿entiende? vamos a ver las reacciones sobre la reelección del presidente el pueblo se lo pide y se gana o sea se gana su mérito del pueblo yo entiendo que puede reelegirse esa es mi opinión está esto esto está demasiado crítico buscando esto no más lo arriba de un solo que ese que está de arriba si señor ¿por qué? porque yo lo quiero mucho no ¿por qué? por toda la corrupción que hay que no ¿por qué? por eso mismo porque la corrupción perfecto no ¿por qué? porque la constitución sería una porquería el tribunal constitucional no tiene facultad para revisar ni decreto ni de ningún artículo de la constitución la constitución no se revisa a ella misma todo lo que diga la constitución aunque sea un error es sagrado no es posible que hace muy poco tiempo acabamos de modificar la constitución y que ya hoy se esté buscando una alternativa para desconocer lo que quedó expresamente establecido la constitución pero no creo que eso tenga ningún punto positivo sin embargo diputados de Danilo aseguran que nada le impide volver y también he dicho que la constitución no la invalida porque justamente la reforma constitucional la hicimos para restablecer la relación la relación consecutiva en dos periodos no hay forma de que se pueda justificar un periodo más de Danilo Medina una postulación de Danilo Medina está totalmente prohibido por la constitución que lo eligió porque el transitorio vigésimo así lo establece y la constitución no es interpretativa ni obra hacia atrás es de aplicación inmediata y ya se eligió con esa constitución de Danilo Medina bueno señores volvemos con el lado oscuro también vamos a tratar lo de Playa Encuentro en Playa Encuentro hay un tema de corrupción muy grave hay un tema muy delicado en cuanto al abuso que se quiere hacer de los dueños de un terreno aquí todo el mundo está haciendo lo que le dé su gana el ministro de deportes Danilo Díaz en el este tuvo problemas con un terreno él se mete como en unas vueltas medio raras pero que eso cayó hasta en el gobierno americano y todo sobre unos fraudes con unas tierras unos temas yo no sé si fue unos fraudes pero hubo algo y yo no sé que fue pero que él recibió un dinero pero no resolvió no sé bien como el hecho es que él terminó en un expediente en Estados Unidos y aquí y aquí hubo un lío y que se yo cuanto ahora en el norte unas personas tenían un terreno ya lo he hablado antes pero voy a hacer un recuento al que no lo haya visto tienen un terreno una calle registrada en el ayuntamiento y una playa como hay en Juan Dolio usted tiene un terreno está la calle que es dominio público y está la playa que es dominio público pero que pasa muchos hoteles lo que hacen es que compran en la playa ¿por qué compran en la playa? porque se medio adueñan de ella que no es legal pero lo hacen entonces para estar en esa condición de ventaja de estar pegadito para poner cerquita aquí poner dos o tres gente que no hay tres gente etcétera ellos tienen que volar ese pedazo tienen que desarticular Playa Encuentro es una de las playas mundiales mejores para surf aquí han estado las estrellas más grandes del mundo la leyenda Kelly Slater de que como el Jordan pero del surf todo todo los grandes y hay algunos que están ahora mismo en Playa Encuentro hay escuelas de surfing dentro de aquello han tratado de cerrar la escuela de surfing y como el camino registrado en el ayuntamiento que es dominio público no es de petróleo porque no lo han hecho así ellos entienden que están limpiando ahí pero también quieren volarse el pedazo entonces usted dirá lo de volarse el pedazo hay que ver bueno pero ¿y por qué usted está sacando a la gente de la playa si esa playa no es suya? entonces usted dirá ¿pero qué caramba tiene que ver esto con Marco Díaz? bueno miren Marco Díaz llega un día nos llega un reportaje de personas diciendo que Marco Díaz llega amedrentando con personas del Ministerio de Deporte para que salgan de la playa incluso mandan un operativo de personas para que saquen madrugada de todo dando golpes creo que se dispararon tiros es una agresión brutal para sacar a esa persona de ahí entonces algunos de ellos han aclamado y reclamado de que ese camino ese camino no es de verdad porque eso es un camino registrado como dominio público en el ayuntamiento y está registrado eso no es decir que busque ahí están los papeles entonces Marco Díaz Danilo Díaz le gustan los terrenos en el este ahora pasa al norte digo eso es lo que parece porque Marco Díaz el abogado del terreno que está peleando todo eso también está nombrado en deporte oiga 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 para que usted vea porque hay un triángulo amoroso aquí el abogado de la gente del terreno tiene un nombramiento en deporte Marco Díaz llega que está en deporte también y dice testigo que amedrenta personas y Danilo Díaz tiene una conducta de que ha negociado con terreno en sitio que le ha causado problemas para hacer cosas como negociaciones yo no sé quién había dicho que ha terminado con el pediente en el este entonces dos y dos son cuatro hermanos entonces el abogado de estado de esa zona ha apoyado todo eso de sacar personas de ahí incluso una persona que tenía un título en medio de un terreno sacaron un título nuevo y lo borraron al tipo gente con su título entonces en otro caso es un caso aparte entonces como que se están juntando muchas gentes raras con poder y con malos hábitos todo al mismo tiempo pero recordemos el abogado de la persona que tienen el terreno en la playa que quieren que quieren que la playa se limpie de la gente que lo que está es surfeando usándolo como atractivo nacional trabaja en deporte un ministro de deporte va a medre en tal persona y el ministro está asociado a temas con playa y lío y eso todos son cuatro no esto que está pasando en República Dominicana es que están dados al diablo como dicen quieren llevárselo señor esto es una isla esto no es Venezuela dejé la maña no coja la mala maña de eso muchacho Venezuela es así en el mapa nosotros somos media uña por Dios hermano y el tema haitiano que lo vamos a tocar en otra ocasión pero porque ya lo hemos tocado muy seguido para que no se vea tan saturante pero vamos a ver el reportaje que hay de Danilo Díaz para que ustedes entiendan el tinglado de abusos del gobierno con una mafia descarada que se está dando a la luz para que ustedes vean lo que está pasando para tratar de llevarse un atractivo público nacional que han amedrentado el turismo de tal manera en República Dominicana nuestro ingreso de divisa en dólares por eso el país está quebrado por eso es que cuando Punta Catalina para sacar pago tuvieron que hacer un lío con banquero para poder pagar unos dólares porque no había dólares en el país para pagarlo y que no se cayera la tasa y por eso Julio Iglesias vendió en República Dominicana por la falta de seguridad por el tema haitiano y la crisis económica y como se le está tratando a la playa y los atractivos turísticos nacionales que son los que traen los dólares miren como esos mafiosos ahora están trabajando con un atractivo internacional mundial vean el reportaje Danilo Díaz Vizcaíno fue designado mediante el decreto 201-16 del Poder Ejecutivo Ministro de Deportes se le atribuye ser uno de los fundadores del movimiento deportivo del Partido de la Liberación Dominicana y creador del programa deportivo del gobierno PLDista fue su secretario técnico de la entonces Secretaría de Deportes del primer gobierno del PLD en el periodo 96-2000 bajo la dirección de Juan Marichal desvinculándose de la dependencia tras ser la pieza angular en el montaje de los Juegos Deportivos Nacionales Mao 97 en el campo político luego de pasar por la antigua CDFIR fue nombrado director general de migración en 1997 secretario de asuntos electorales del PLD delegado técnico del partido de la liberación dominicana ante la junta central electoral durante las pasadas elecciones generales y era desde el 2012 asistente especial del presidente de la república se dice que de allí se dice que de allí vino el premio para dirigir la cartera en sus actividades privadas Danilo Díaz se dedica a los negocios inmobiliarios y seguros la ley la ley de función pública en su implementación y cumplimiento destierra de la administración pública la práctica de nombramiento que el único criterio es la simpatía política partidaria o los vínculos de familiaridad o de amistad con el incumbente de la institución según su declaración jurada posee bienes inmuebles por más de 15 millones de pesos joyas y relojes por unos 400 mil pesos obras de arte esculturas y pinturas por 245 mil pesos y pocos ahorros la verdad es que es un patrimonio modesto allí también aparece en un sinnúmero de empresas llamando la atención de nosotros consorcio empresarial en pro y divisa compañía que estuvo en la palestra pública con la que Danilo Díaz y varios socios estafaron a varias personas con la venta y alquiler de apartamentos ubicados en la zona turística de Bávaro Punta Cana algo que está en el libro del olvido de este funcionario cualquier ciudadano que esté en una función pública y el mensaje que envía la ciudadanía es de un comportamiento que no está pegado a la ética o que no está pegado al cumplimiento estricto de la constitución de las leyes decretos reglamentos pues se coloca en una situación de ilegalidad y un funcionario que actúa sobre esa base pues no genera confianza y no contribuye a los fines del estado que en términos fundamentales es garantizar la calidad de vida de la población ¿cuál estafa? ¿han salido en los periódicos? no conozco estafa que yo esté vinculado todo indica que tiene una memoria selectiva y que recuerda solo lo que le conviene o que quizás está muy ocupado en disfrutar de los 300 mil pesos que devenga de salario y el tiempo no le alcanza para leerse ni los periódicos pero fíjese que hoy es su día de suerte así que acomódese y tómelo suave que este plato de recuerdos está listo es ahora cuando le será servido buen provecho señor Díaz el 17 de agosto del año 2006 la dominicana Liboria Castillo residente en los Estados Unidos decidió comprar un apartamento en Bávaro Punta Cana sin imaginar que este sería uno de los tragos más amargos de su existencia pues a la fecha casi 14 años después el título del inmueble no le ha sido entregado según cuenta quien la representa legalmente en el país a pesar de haber hecho toda la diligencia del lugar para que le entreguen su título de propiedad no han hecho caso mismo el señor ministro esta es una historia que merece ser contada con todos los detalles para que al ministro Danilo Díaz se le refresque y por qué no se le aclare la memoria no sé por qué dice él que no no sabe cuando usted ve que los dos contratos que se hicieron tanto tanto el contrato en principio que es este y luego se hizo un adendum para aumentar ese apartamento y él lo cobró este fue el contrato que de muy buena fe hizo la señora Liboria con el consorcio empresarial en Proidivisa que tiene domicilio en el local 207 del edificio Amelia González en Proidivisa fungía como contratista en la construcción del inmueble y como podemos ver según el documento la compañía está representada por el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno sí sí asimismo el mismito que no recuerda nada incluso a esta empresa que aparece en su declaración jurada de bienes si no se está viendo ministro relajes esta es apenas su primera pastilla para la memoria por otra parte está también la empresa comercializadora Cariátides S.A. que la representa la señora Paola Fortuna Pimentel en el contrato a dicha compañía se le domina como vendedor más abajo figura la víctima de toda esta trama de abuso y aprovechamiento la señora Liboria Castillo pobre mujer no sabía en qué manos caía en dos ocasiones intimamos a ese señor y a la empresa en Proidivisa y aún así no ni siquiera una llamada no ha brindado en la firma del contrato hay acuerdos claros y concisos por ejemplo que sería construida una vivienda en hormigón armado con una superficie de 98.67 metros con las siguientes distribuciones los dormitorios los baños sala comedor cocina y marquesina en otro de los acuerdos se ve el precio de venta pactado entre las partes nada más y nada menos que 85 mil 379 dólares con 38 cantidad que según estos recibos la señora Liboria le pagó al consorcio empresarial en Proidivisa en partidas una primera de 8.300 dólares en fecha del 22 de julio del 2006 la segunda de 16.414 dólares en fecha del 17 de agosto del mismo año y una última de 60.685 dólares con 28 el 5 de marzo del 2009 en este recibo se lee claramente que con este último pago se saldaba la deuda cuando ya ella había pagado su apartamento le dicen que hay que hacer un adendum a ese contrato que fue este adendum que hicieron donde le aumentaron 3 mil dólares más al apartamento pero nada ella ya estaba en el lío tenía que dar consentimiento le dio los 3 mil dólares según el adendum el título de propiedad del inmueble debía ser le entregado a la señora dentro de los próximos 90 días pero fíjese al parecer los cálculos le han salido mal y esos 90 días ya van lejos se convirtieron en años pues ciertamente han pasado muchos pero muchos años ministro y usted sigue haciéndose de la vista gorda con esta pobre mujer que reclama lo que le pertenece y que ya le pagó al ver su firma en el adendum es obvia la prueba de que usted no tiene palabra pero tampoco tampoco memoria estas imágenes del inmueble son la muestra de que hay quienes no lavan pero tampoco prestan la batea egoísmo y abuso en su máxima expresión es un pesar para la señora Liguria Castillo por su inversión en condiciones de abandono sin poder disfrutarla o sacarle provecho no puede usufructurar el apartamento porque en Bávaro si tú no tienes el título de propiedad no te dan cables no te dan electricidad no te dan agua no te dan ningún servicio o sea que del 2006 el apartamento está cerrado no puede rentarlo no ha podido hacer absolutamente nada con el apartamento el abogado afirma que se han acercado a Danilo Díaz pero este como con nosotros se ha hecho el loco todo indica que esa es su forma un verdadero rufián contemporáneo es tiempo de que se tome una segunda pastilla para su memoria ministro y nosotros le vamos a ayudar seguimos recordándole algunas cosas nosotros fuimos personalmente a su despacho al olímpico y no nos recibió ¿me entiendes? eso, eso nos obligó a nosotros a tener que apoderar un tribunal nosotros apoderamos el tribunal de Higüey que es el tribunal competente para dirimir porque es el inmueble está en Bávaro según relata como resultado de las últimas intimaciones hechas contra la empresa Employee Divisa y Danilo Díaz para que le otorguen el título de propiedad a la señora Liboria el tribunal de Higüey llamó a las partes a una audiencia el pasado 21 de febrero ellos se comprometieron ante el juez se comprometieron depositar el título original original a nombre de la señora Liboria Castillo por ante el tribunal pero hasta la fecha no me han llamado ni han buscado la forma de resolver el conflicto ellos le dijeron al juez que iban a buscar la forma de definitivamente resolver el problema nos propuso inclusive y me enseñó un título de propiedad a nombre de una empresa que es una una tercera empresa que no tiene nada que ver en el conflicto el nombre de comercializadora comercializadora cariátides cariátides ¿me entiendes? ese título incluso me dijo que si yo quería recibirlo ¿eh? pero que esa empresa no ha hecho contrato ni le ha vendido a mi cliente para yo recibir un título de propiedad de esa naturaleza como mencionamos en un principio comercializadora cariátides fungía en el contrato de compraventa del inmueble como vendedor según uno de los párrafos se atribuye que la empresa vendería el terreno para la construcción nada más de hecho la empresa employee divisa de Danilo Díaz mantiene interno libre de cualquier reclamación que pueda realizar la compradora por lo que esto parece una trampa que ahora quieran entregar un título a nombre de la compañía cariátides y no de su propietaria dándome este título de propiedad a nombre de un tercero entonces le está agrandando el problema a mi cliente porque entonces mi cliente no sabe en qué situación está qué puede pasar aquí que mi cliente va a quedar en el aire y es que según el abogado con esta artimaña lo que se busca es tratar de evitar la demanda por incumplimiento de contrato daños y perjuicios que pesa contra la empresa en prohibida es un fraude de parte del ministro es un fraude porque enviar este título en original que yo lo vi yo me quedé con copia pero ellos ellos tenían el original para que nosotros la aceptásemos un título que no no es de la empresa vendedora no está a nombre de la empresa vendedora que va a hacer esta empresa que no va a desalojar la próxima audiencia está pautada para el 11 de abril y suponemos que a esas alturas ya el ministro sí recordará de que le estábamos hablando cuando fuimos a entrevistarlo cortesmente en el segundo párrafo del auto de fijación se lee su nombre Danilo Díaz Pizcaíno no creemos que se trate de una pura coincidencia o confusión usted sí ministro es el que queda como tramposo y en buen dominicano un tumbador un funcionario del gobierno que lo que debe mandar a la población es un mensaje positivo este tipo de cosas así bueno si él incurrió en este deslí vamos a llamarlo así antes de ser ministro debió limpiar todo eso debió limpiar todo eso es que para limpiar su nombre tampoco tiene memoria no es la primera vez que el ministro se ve envuelto en estos casos desde antes de ocupar el carguito que ahora tiene la cola de sus malas acciones le da la vuelta al olímpico todo un atleta de las mentiras y engaños seguro por eso lo engancharon al ministerio de deportes en el país los escándalos de Danilo Díaz han andado de boca en boca y en distintos medios menos en la memoria fallida del funcionario si nos fijamos en esta publicación de diario libre de febrero del 2015 el titular lo dice todo juez coordena empresa en pro y divisa de Danilo Díaz resarcir a los afectados por venta fraudulenta de apartamentos y entonces señor ministro un servidor público tiene que tener condiciones éticas idoneidad integridad tiene que tener las capacidades técnicas profesionales para cumplir la función en la cual se le designa es impresionable ver que en nuestro país algunos servidores públicos gocen de tan mala reputación peor aún es vergonzoso que el presidente Danilo Medina quien dice ser un abanderado de la transparencia y el buen hacer haya puesto al frente del ministerio de deportes a este señor a manejar un presupuesto de nada más y nada menos de más de 2 mil millones mucho dinero para quien no le duele aprovecharse de lo ajeno el prontuario del ministro de deportes nos hace recordar la reciente metida de pata del mandatario al nombrar a Bantroy Suazo estando preso para suerte Danilo Díaz parece ser que su historiador no era conocido por Medina en agosto de 2016 porque seguramente su decreto de destitución también había llegado pero si no lo sabía con este reportaje ya lo sabe señor presidente ya lo sabe y entonces dependiendo de la gravedad de la falta la ley establece las sanciones en un caso de estafa pues esto sería una falta de tercer grado eso da como consecuencia origina lo que es la destitución del funcionario y además la traducción a la acción de la justicia para una investigación de carácter penal me estafaron con 22 mil 500 dólares me prometieron un apartamento y nunca me lo entregaron esto es robarle el sueño al dominicano honesto bueno señores esto ha sido todo por hoy quiero que ustedes entiendan que tenemos que unirnos toda esta corrupción que ustedes están viendo como personas son nombradas con manchas en la honra que quizá vamos a suponer que no sean culpables legalmente pero cosas que se ven turbia no son elegidas en ningún país consciente como funcionario la reputación cuando es afectada así con cosas tan delicadas no se nombran y aquí se están nombrando personas se han nombrado personas personas que están vinculadas a casos de corrupción internacionales a casos de droga a todo eso esa es República Dominicana de ahora es el gobierno de Danilo Medina si nosotros no nos unimos nos quedamos sin país luchemos por nuestra patria y pónganse los pantalones que aquí no hay rico que cuando hay hambre no hay medicina y no hay nada no hay rico porque si usted tiene un terreno o usted tiene un apartamento usted come cemento piensa en tu país hermano porque es lo único que te queda nos vemos la próxima semana Gracias por ver el video.